Otro aplauso Ahí va la leche Madre mía guilloteche de los cartones chinos Espérate Hay alguien visto Que no No quiere colocar las cosas en el teléfono Ya, yo me encontré Otra vez que eso Y fue en plan, joder Ya lo sé Si yo hice un cofre más ¿Dó? ¿Dó? No Uy, 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 uy 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 ¡Suscríbete! Eh, hay dos, hay dos Estaba un pedo de plano ¡Hostia! Sí, sí, sí ¡Lul! ¡Al árbol, al árbol! ¡No, al árbol! ¡Ira a la derecha! No, 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 podemos matar a este Vale, vale Sí, 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 sí Sí, 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 o sea ¡Lol! Esto creo que es un... Esto es su base, creo Sí, esta es su base, seguro Sí, era su base, era su base Así que el que pita esto ¡Nuestra pena! ¡Y! ¡Ah, están reideados! Ha dejado, ha dejado una parte ¿Ves eso? ¿Me la juego? No, 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 no ¡Uy! ¿Qué te caes? ¡Ha salido! ¿Qué coño? ¿Por qué sale? ¡Corre! ¡Nos ha cerrado! ¡De repente! Pero me sigue pegando ¡Hostia! A ver, van a matar ya Estoy ya muertísimo, tío Tío, ¿qué haces? Estamos muertísimos Yo ya estoy muerto, tío No me caen ya potis Ya no puedo, tío No, ahora sí estoy muerto, GG Escuchamos el llamo Sí, sí Hostia, ¿no? Me ha dejado... Me ha dejado de... ¡Te veo! ¡Te estoy viendo! ¡Veo tu nick! No, GG Muerto, GG Dos corazones GG, GG, GG No! Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¡Y es el único que está explorando por aquí, en serio! Ibi solo usa, solo lo usamos para eso, porque cada vez corten a los cofres, luego de dos minutos dice, bueno, ahora vengo, Ibai muere. Música